y para proseguir con nuestro guión ahora le toca el tema que vamos a tratar en este momento viernes dos de agosto nueve treinta de la noche en la barbería el maná en el centro de villavásquez los peluqueros edabel peña y rafi mejía cabrera agotaban su turno de la noche ese día ya en la barbería ya el día había casi mente concluido antes de que eso pasara juan daniel díz la narra en una entrevista en exclusiva que ese mismo viernes más temprano se reunió con un tal carlo daniel estés alias mil dañito con quien se montó en un vehículo para planificar junto con las autoridades lo que ocurriría un poco después estaba la fiscal dice el núñez el señor pichardo y agente de la ncd y entonces ellos pusieron a hablar y me dieron una caja de foco y siempre eso para que vaya a recortarme a la barbería vendañito es señalado por juan daniel como un chivato de la fiscal licet nuñez que al momento del allanamiento tenía pocos días de haber salido de la cárcel por drogas este joven de 19 años que se dedica a vender escobas y orégano prácticamente tuvo que salir pero lleno de villavásquez tras el allanamiento ahora permanece lejos de su pueblo y en espera de que todo este panorama sea clara me dijeron tú le va a tirar eso a otra vez que nosotros nos vamos a tirar en la barbería y nosotros nos vamos a encargar de poner más drogas entre los zafacones para llevar el nuevo david cuando él llega yo lo empecé a recortar a ellos lo veo a él como medio sabe como medio nervioso como presionado está es sudando es ahí recibe una llamada saca un teléfono carísimo más caro que el mío cuando lo llaman y dice sí ya yo está aquí en la barbería y me está recortando pues la misma policía que lo llamó cuando yo salgo para la barbería que él me está recortando no pasa un minuto y medio que el vídeo se nota y se puede ver con mi carro se parquea afuera yo veo que ellos llegan digo yo bueno coroné la noche coronamos la noche porque viene mucha gente yo creo que es a recortar ellos se tiraron yo tuve que soltar la caja para que yo no me agarran con ella yo me llamaron y me dijeron eso que hiciera eso porque yo quería hacerle daño a los dueños de la peluquería porque yo sabía que iban a levantar 200 o 250 mil pesos ahí con la fiscal poniendo la droga para decir que de ellos ellos llegan porque yo no en ningún momento yo saben que hay cámaras yo tengo un temperamento de que yo entran al local el policía de una vez va a meterme la mano en los bolsillos porque pensaba como que ya hay muchachos me había puesto la caja de fósforo en los bolsillos porque eso fue lo que le dijeron yo le levanto la mano que pasó me dice siéntate allí que que es un punto aquí es un punto de droga digo yo pero ven acá mi mano tengo una iglesia cristiana y si es cristiano vamos a ver lo que aquí son yo llego limpio la barbería y entre uno de los propietarios de la barbería carlos miguel yo le digo a matatán mire esa cajita de fósforo no estaba ahí eso lo tiran fue cuando yo llego le digo tranquilo aquí hay cámara entonces cuando la fiscal me escucha y ve la cámara en el vídeo la actitud de ella ella rápidamente camina rápido hacia mí yo estoy sacando mi celular para llamar abogados amigos míos personas ustedes me entienden porque me están allanando ella desde que entró él estaba pidiendo y ella le decía eso está aquí no te preocupes pero enseñe pero no no eso está aquí entonces cuando yo le dije que había cámara ella se puso de color de pantalón tuyo todito se pusieron de color tuyo le digo a ella que se de papel la orden de llanamiento que ella tiene y lo que me responde es que ella tiene el poder de ella entrar a los negocios públicos cuando ella quiera sin orden o con orden ella quería llevarse el vídeo y que yo quería que se comunicaran con el otro propietario ella cree que el vídeo está siendo registrado en el teléfono ella viene y me quita el teléfono yo le digo no el vídeo no está ahí el vídeo está de aquel lado también a mí me quisieron hacer un daño porque ya yo me graduó en octubre tal vez ya me quise hacer un daño para que mi carrera fuera tronchada el gabetero completo pero no se detienen a revisar los zafacones ellos revisen zafacón porque él sabe lo que tiró y ya sabe que el cámara ella se acerca a mí me dice mira queda en tu responsabilidad ese vídeo que tú mañana me llames temprano no está mi número para que tú me llames temprano y me entregue ese vídeo con la droga ellos se la llevaron ellos recogieron la caja nada más que estaba en el piso la caja de fósforo cuando estaba aquí todos la recogieron y se la llevaron yo me terminó de recortar y yo me enfocamos más la caja de fósforo hay dueños de locales no está ahí donde estaba el disco duro nosotros nos fuimos para la casa normal limpiamos y todos nos fuimos para la casa y al otro día cuando cuando llegamos es que nos ponemos a analizar el vídeo no lo llamé porque en verdad entendimos la actuación de ella en ella irse sin llevarse a nadie preso porque en el vídeo pudimos notar que en realidad ellos fueron directamente a poner drogas siete minutos y 57 segundos de vídeo de una cámara de seguridad de la valvería el maná fueron suficientes para ubicar al pequeño municipio de villavásquez en la noticia más comentada de la semana de paso nos recordó la vieja práctica de agentes de la dirección nacional de control de drogas de colocar pequeñas cantidades de drogas a ciudadanos para inculparlos y terminó desnudando lo que para los compueblanos es una costumbre totalmente ajena para el resto de la sociedad en este pueblo hay 32 puntos de drogas y dos puntos centrales que son lo que abastece los 32 puntos de drogas en uno de ellos apenas hace un año mataron un joven de este pueblo en otro de ellos le dieron una apuñalada en el pecho a uno de esos jóvenes de los jóvenes aquí se ha destapado una caja de pandora que deja entrever los niveles de consumo de sustancias ilícitas y el entramado que hay detrás con puntos de drogas que se mantienen operando gracias al peaje que cobran los agentes de la dncd una banda dirigida por la ministerio público en la que hay abogados en la que hay ministerio policía para apresar a la persona si tienen familia que paguen lo dejan en libertad si tiene si la familia no quiere pagar entonces lo mandan a prisión después de la noche del viernes en las que cinco agentes acompañados de la fiscal carmen dice puñet allanaron esta barbería vecinos y clientes han salido a la calle a defender los jóvenes otoniel gutiérrez cruz que con 29 años y casi terminando la carrera de derecho es copropietario de una barbería una tienda de accesorios y otra de decoraciones sus negocios se lo atribuye a obra y gracia de dios ya que puso en su camino a un ingeniero amigo que le ayudó a pagar las deudas de la universidad y le puso estos locales carlos miguel escoto morel de 26 años se ha dedicado desde los 14 a la barbería él junto a otoniel abrió hace dos años esta barbería llamada el maná precisamente haciendo alusión a la comida que cae de la mano de dios edabel peña fernández de 30 años que agota los turnos de peluquero en la noche trabaja como plomeru minapa y tiene un sueldo de 10 mil pesos el otro barbero que estaba agotando turno ese 10 rafi mejía cabrera la dirección nacional de control de drogas no registra inicialmente ninguna ficha en contra de estos muchachos sin embargo el mismo otoniel recuerda que hace tres años si estuvo cinco días en la fortaleza san fernando en monte cristi y que finalmente fue liberado por una garantía económica llevaba 66 plátanos y fui interceptado y se me colocó una cantidad de marihuana que yo en realidad no la tenía el mismo policía que depositó la droga en el zafacón de afuera ese mismo policía me abusó de mí pero lo que más reclama la comunidad tras este escándalo es precisamente que la práctica de colocar drogas que parece ser tan común aquí termina tiene que haber como 75 presos en villabaque desde de la práctica que ellos vienen usando que le vienen poniendo drogas muchas madres iban donde mi pastor ore que a mi hijo lo llevaron preso en la madre decía le pusieron droga el otro decía le pusieron drogas yo mismo decía yo no sé qué voy a hacer que se vaya directamente a donde está el mal pero que no se han tomado como chivo expiatorio nuestra juventud seria y trabajadora de este municipio detrás de tantas historias de este tipo que se encuentran solamente trasladándose a villavásquez una sola persona parece ser señalada como culpable y protagonista la personalidad que siempre se ya verá la fiscal la fiscal lógico es una sola y tiene un nombre también carmen lisset núñez de 39 años fiscalizadora del municipio de villavásquez desde el 2011 era fiscal de carrera con asiento en montecristi las denuncias contra ellas por irregularidades que van desde este caso hasta la apropiación de terrenos estaban siendo investigadas desde hace dos años por el departamento nacional de investigaciones según supimos por una fuente en esta comunidad junto con ella actuaron en el allanamiento cinco miembros de la dnc de todos ya desvinculado de la institución luego de que se confirmaran que actuaron de manera irregular son el capitán juan de dios heredia el sargento mártires cuello ramírez el mayor víctor ignacio encarnación y los cabos juan antonio arias peguero rodríguez pichardo la procuraduría nos ha asegurado que nunca antes le habían llegado denuncias en contra de esta fiscal y llama la atención que la primera reacción de las autoridades haya sido precisamente su defensa fiscal titular que voy a decirle muy responsablemente es una fiscal que si ustedes ven su hoja de vida es una fiscal intachable su honorabilidad su transparencia y su proceder no está en tela de juicio pero el tiempo y las investigaciones de las mismas autoridades han dado razones para dudar de la fiscal de la que solo basta pasar por villavásquez y ponerse a escuchar historias de los moradores para darse cuenta con cuánta impunidad trabajaba y agarran los infelices le cobran dinero la eficacia queda en el carro porque lo hizo que yo la vi y maneja su cosa y su negocio lo maneja ya a su manera de un caso en particular si tenemos registro escrito es una carta de denuncia de llanina aquino por un allanamiento plagado de irregularidades en un hotel restaurante de su propiedad que ocurrió el 19 de diciembre del 2014 en la carta se explica que la fiscal se negó a entregar orden de allanamiento alegando que tenía derecho a entrar también se lee que aún sin encontrar nada comprometedor se llevaron los documentos de propiedad del negocio una escopeta con permiso legal y hasta un pasaporte esta carta tiene sello de haber sido recibida por el ministerio público el 15 de enero del 2015 hace cuatro años lo más curioso aquí es cuando cuenta que el allanamiento se produjo después de que fracasara el intento de que se le entregara al abogado es decir andesor gago manasset la pareja de la fiscal la suma de 2 millones de pesos para resolver el caso del esposo de la denunciante jose cabrera gómez quien estaba preso porque le habían encontrado droga supuestamente el hecho de que la fiscal haya renunciado con cuatro días después de que el vídeo se hiciera viral y de que intentara salir del país y encontrarse en eeuu con su pareja dan la libertad para creer que lo que se dice en su contra es cierto el pasado viernes la fiscal fue interrogada en la procuraduría a propósito de la investigación abierta allí tanto ella como su abogado pantaleón mieses defendieron su proceder no soy culpable de lo que se me acusa el narcotráfico está muy interesado está muy interesado en que yo dejara de ser fiscal y no digo que ganar el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir porque usted intentó salir del país este vídeo es un reflejo de incidentes que se registran en todo el país y que lamentablemente no quedan grabados como ocurrió en este caso a simple vista se puede notar que la fiscal al momento de entrar en la barbería no cumplió con los procedimientos como por ejemplo mostrar la orden de allanamiento a su llegada al local y ahí mismo se le deja copia de esa orden de allanamiento a la persona ya nada ese es el primer paso el segundo paso es que no importa si tú encuentra un lapicero si encuentra dos tabacos de marihuana lo que sea que tú encuentres tú debes consignarlo en un acta de allanamiento se llama esta orden que nunca fue presentada nos llegó en el transcurso de esta investigación con fecha del 31 de julio y vigencia en 15 días en ella autorizaba llanar los nombrados edabel y otros dos identificados como el menor y jorlín en la peluquería aparece firmada por carmen rosa castillo de durán oficinista en función de secretaria habría que ver si existía la noche del allanamiento que no tuvo ninguna consecuencia legal ya que nadie fue apresado no se conocen actas de lo hallado y los muchachos terminaron su jornada sin otros sobresaltos fue el otro día que los de la barbería se dieron cuenta de las acciones de los agentes e hicieron público el vídeo para ese momento ya la basura había sido recogida por lo tanto no se confirmó nunca que fue lo que echaron los de la dnc de la única querella que se está elaborando en este caso es la de los jóvenes representados por el abogado portes en contra de la fiscal y los agentes por prevaricación y abuso de autoridad aunque las autoridades amenazaron con demandar por difamación a los que dañen la reputación de la dnc de nosotros estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y no vamos a permitir que nada empañe la imagen que tiene la institución a ocho días de aquella noche este escándalo nos trae a la memoria una vieja práctica que termina siempre con sus pensiones como único castigo recordemos cuando en agosto del 2014 el entonces fiscal de ocoa josé miguel cuevas paulino fue captado colocando un arma de fuego durante un allanamiento a un supuesto narcotraficante otro caso emblemático fue el apresamiento en 2017 del peregrino juan compreso guanchi en moca por posesión de droga y posteriormente liberado gracias al vídeo y las secuelas no es frecuente es permanente la dirección nacional de control de droga en muchas ocasiones para dar a entender que se está trabajando se cometen abusos incalificables este mecanismo de extorsión también es usado como forma de exigir los famosos peajes es decir la cuota que les garantiza a los traficantes operar sin intervención de las autoridades por cualquiera de estos motivos al observatorio de derechos humanos ubicado en villas agrícolas le ha llegado decenas de casos de este tipo tenemos más de 60 casos de denuncia recibida por colocación de droga en el 2017 nosotros incluso sometimos una instancia a la procuraduría para que investigar así 17 casos de denuncia que teníamos de persona detenida en españa la respuesta fue ninguna estos casos documentados y con pruebas para que al menos sean motivos de investigación fueron la motivación que impulsó al centro de orientación e investigación integral coin a crear una campaña de conciencia en 2014 con el lema no me la pongas la idea era llamar la atención de las autoridades con el lema no me la ponga porque cuando usted le pone le coloca droga a un joven le está cambiando la vida esa campaña caló mucho pero lamentablemente a pesar de que nos reunimos con las diferentes autoridades para que tomaran medida en el asunto eso nunca cambió sin importar los esfuerzos ni cuántas veces no topemos con estos casos seguimos estancados en el mismo punto con agentes que en lugar de cuidar a los ciudadanos son literalmente la mano del delito para edificar apresamientos que de antemano tienen poca fuerza jurídica es que se desnaturaliza el proceso no hay legitimidad en el procedimiento la cadena custodia se rompe con un solo eslabón y el juez no puede creer en ninguna de las pruebas que han sido presentadas entonces se llama teoría del árbol envenenado todos los frutos que de ese árbol ninguno sirve ninguno y un juez que se respete no puede darle credibilidad a ese tipo de pruebas de esta malévola práctica las mayores víctimas de las autoridades son los muchachos de varios que consecuentemente se convierten en un problema social o mejor dicho pueden agigantar las estadísticas de criminalidad muchos de ellos iniciaron un ejemplo quizá como consumidor el tú colocarle droga como distribuidor lo mandan a la cárcel y salen lamentablemente graduados desde la cárcel y ahí sí empieza un ejemplo hacer no solamente que se vende drogas sino otras cosas este caso denunciado y evidenciado ha dejado a las autoridades en una posición muy débil todos los procesos que ha llevado esta fiscal y sed núñez deben de ser investigados por la procuraduría general de la república porque se ha demostrado que en lugar de perseguir lo que hacían las autoridades de villabásquez era sembrar para luego cosechar así es como se mantienen las redes de delincuentes respaldadas por policías y así es como terminan los inocentes en la cárcel contrario a la máxima en derecho que reza es preferible un culpable libre que un inocente en la cárcel